Yo te quiero querer, vos te has ido a rogar Pero bajo la guerra en una cesta me encontrarás Ay, entonces te daré, si lo puedo robar Con mi mano de una navidita y te voy a acariciar No te requieras ir, voy a encontrar buscar bien Por eso requiere el amor cuando lo hacen padecer Mintiendo, mintiendo Que donde está enamorado, sombrero aludo de bailar Cortan sus manos de plomo, las agarrobas del carnaval Saltando, saltando Con mi mano de una navidita y te voy a acariciar Cortan sus manos de plomo, las agarrobas del carnaval Cortan sus manos de plomo, las agarrobas del carnaval Yo te quiero querer, vos te has ido a rogar Pero bajo la higuera en una cesta me encontrarás Alitos te daré, si los puedo robar Con mi mano de la buena vidita y te voy a acariciar No te me quedas ir, voy al monte a buscar miel Dulzura quiere el amor, cuando lo haces parecer Etero, entiendo, de donde está enamorado Sombrero, ayudo de bailar Corto en sus manos de como la salga roba del carnaval Santando, santando Con mi mano de la buena vidita y te voy a acariciar Un saludo Un saludo Vídeo, vídeo